Quiero anunciarles igualmente que acabamos de registrar la comparecencia urgente de la ministra Montero. Queremos que informe sobre el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de manera bilateral y fuera del sistema de financiación de las comunidades autónomas a cambio de lo mismo, de la presidencia de Illa y de que Sánchez siga en el poder. Y Montero huye del Congreso, pero no podrá huir del Senado. Porque los españoles quieren saber qué ha negociado, qué ha acordado el Gobierno con Esquerra Republicana. Porque, según las declaraciones de la propia ministra Montero, en julio no había concierto, ni existía negociación bilateral. En la investidura de Illa ya había concierto a cambio de sillón. Hace unos días la ministra Montero decía que no había concierto, Esquerra Republicana decía que había concierto y la verdad que esto es una serenata que no soportan los españoles. Por tanto, la señora Montero tendrá que explicarlo en el Senado de manera urgente, porque si el Partido Socialista defendía la solidaridad y la igualdad, incluso cuando ella era consejera, hoy defiende un sistema que solo sirve para quebrar la solidaridad y solo sirve para seguir en el poder.